Se cumplieron 154 años de la elevación a categoría de ciudad de la antigua Villa de los Dolores. Años en los que la cuna de la independencia nacional ha sufrido varias transformaciones que le permiten ser hoy por hoy la cuna de la independencia nacional. Los festejos estuvieron engalanados con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en un desfile cívico-militar en donde las Fuerzas Armadas rindieron homenaje a la ciudad que marcó el inicio de la lucha de la independencia en México. Junto a ellos, la Policía Federal, Protección Civil, bomberos y diferentes corporaciones que a diario prestan un servicio a la comunidad. El presidente municipal reconoció el esfuerzo de todos los que han participado para poder llevar a buen puerto esta celebración. Que nos lo haga el ayuntamiento, ha tenido bien convocar a la ciudadanía, convocar a los poderes, convocar a cada uno de los que hoy nos encontramos aquí para celebrar este hecho histórico. En sus propias palabras describió la importancia que este evento tuvo para los ciudadanos. Pues sin lugar a dudas un día de gran importancia para Dolores Hidalgo, para todos los dolorenses. Hemos visto gran participación, hemos visto una alegría en cada uno de los dolorenses, porque nos llama la atención todo el cariño a nuestra tierra. Esta elevación a categoría de ciudad, pues era digna de reconocerse y celebrarse con todos los honores. El que participe el Ejército Mexicano, el que participe el Cuerpo de Acrobacia de la Ciudad de México, el que tengamos aquí actores tan importantes, agregados de diferentes países, embajadas de diferentes países y que sientan que se vive en Guanajuato, que se vive en México, pero que se vive en la cuna de la independencia nacional. Estamos regresando a hacer conciencia de lo que es la cuna de la independencia, pero también algo que nos gusta mucho, vemos a la delegada de educación, vemos a los compañeros maestros y un director en lo particular que pudimos estar platicando por ahí. Dice, nosotros estuvimos repitiendo con nuestros alumnos, que vivan la historia, que conozcan que es Dolor y Cidalgo, porque esto no lo traen mucho los libros de historia hoy y nosotros tenemos que hacer lo propio. Yo creo que debemos de exaltar la importancia que tenemos y lograr esta identidad, que la hagamos propia, que no es del ayuntamiento, que no es del presidente municipal, que es de todos los dolorenses, porque igual que cualquier ciudadano nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Para cerrar, la espectacular presentación de la banda sinfónica de la Marina Armada de México, que deleitó a los asistentes, en una plaza abarrotada, donde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad sintieron cada una de las notas y pudieron disfrutar de la música de alta calidad que nos llevó a viajar por el mundo y a reconocernos como mexicanos. Claro, no podía faltar una canción de nuestro paisano José Alfredo Jiménez, que logró arrebatar un grito de orgullo de las gargantas de los ciudadanos que hoy celebran a su ciudad. Para más de acá, Antonio Velázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!